Kate del Castillo recordó uno de sus momentos dolorosos de su vida, era muy vergonzoso. Cuando hablamos de Kate del Castillo, es imposible no recordar varios de sus trabajos en el mundo de la interpretación. La estrella tuvo la oportunidad de ponerse en la piel de personajes inolvidables, los cuales no tardaron en ganarse la aceptación de los espectadores y los aplausos de la crítica. Definitivamente, desde hace años está viviendo su mejor momento como actriz. Y aunque dentro de su área laboral consiguió grandes éxitos. En su vida privada tuvo que hacerle frente a sucesos que le causaron mucho dolor y que le rompieron por completo el corazón. Si nos enfocamos en su vida privada y lo que sucedió dentro de su hogar, rápidamente se viene a nuestras mentes el nombre Luis García. Esto se debe a que la actriz estuvo casada con el futbolista mexicano, quien se convirtió en su primer esposo durante un tiempo y con quien pasó momentos muy difíciles. Durante una charla con la periodista Pamela Cerdeira, Kate del Castillo habló sobre su nuevo proyecto titulado Volver a Caer. De esta manera, se refirió a las luchas y aprendizajes que tuvo a lo largo de su vida y que la llevaron al lugar donde se encuentra ubicada en la actualidad. He tenido una vida con unos cuantos topecillos, pero creo que todas las mujeres tenemos esa parte de resiliencia, comentó.